¡Está cada día más torta! Oiga, portería. Sí, sí, madre superior. Que pase y tráigalo al despacho de dirección. Cuando camine, ¿quién sabe quién cierra? Nosotros luego te retiramos. ¿Vamos, madre? Oiga, si no, la buscamos. No te cierras, pobre bebé. Es que si no, bueno, no... No es de merienda, no es de merienda. Así que, adiós. Adiós. Gracias. Primero nos llevamos a la pilla de aquí. Y ahora nos deja ver si yo muñido de la pilla de aquí. Pero el rato... Mira, ¿qué es para mí? Aquí hay gato de rebaño. No me funciona tan bien la pilla de ahora. Y yo me doy cuenta de que... Que si no, 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 no. Y allá, ¿verdad? No me funciona tan bien. No, 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 no. No. No, no. No. Yo ya no te he visto lo que no he visto ni lo que he dejado de ver. Tengo un sueño que me quede otra puerta a ti mismo si cargas. Mira, hay radio. Voy a poner un pica. Yo soy candidato a presidente que no van a hacer campaña de listas. Que no van a hacer campaña de listas. Yo soy candidato a presidente que no van a hacer campaña de listas. Yo soy candidato a presidente que no van a hacer campaña de listas. ¡Es otra cosa! No sé cómo te quedan las marinas. Tú sos fijata o cordona. Mientras los brazos me dan marzo. Fíjate. Una carrosona de alta tensión. Y se me ha quitado el robo de fuera. Algo bueno tenía que tener. Eso te has creído. Tres golpes pues ya van a tomar la vacuna. ¡No te vas a casar! Oye, a mi prosperado es la última vez. ¿Por qué estáis aquí? A ver, ¿y te crees tú que nosotras? Cuando salta el artesio directo que teníamos un hit de riso. Nada, nada, ni le paso a que fin nos da. Mira, música y todo. Ya podría aprender todo el polo de frente. Que se creen muda y no tiene un detalle. A ver, trae una cosa. Oye, gracias. Mira, en un detalle. Mira, trae una cosa. A ver, trae una cosa. Dice que es un tibio loco lo que alimenta. Tenés porción y no se tome lo que no tome. Lo reto otra vez. Vuelvo otra vez con la pata. Lo que te sobra. Y no se pone seco. Si dura lo que quiera. A ver, es que está en todo. El padre es creyendo. Y está por eso de la elección. Es un humor. Cualquier minuto no da comida esta. Como la ha dicho el mire. ¿Vosotras mismos ya? Sí. Menudo salió un poco. Augustina de la montilla. Solo primera rompió la bonita. Y luego no lo quería dejar de votar a la cena. Al final tuvimos perecidas. Y la colocó en cuestión. La papeleta que nosotros queríamos. Y ella botaba con nosotros. Pero yo creo que ella ya la papeleta que le daba la gana. A eso no hay derecho. Sí. Pero tampoco hay derecho a romper a una, la verdad. Lo que hace es lo de cristal. Esto es lo malo. ¿Querés otro quesito? Y hace de cristal cuando lo tiró un poco al suelo. No tenía que haber dejado que la moja botara por todo. La moja es que sobra leche. Y locura, mira este. ¿Querés un whisky del grifo? ¿Para que se pase el quesito? Entre la boca que la dejo reta. Y la banca del gueto. ¿O la maniota un whisky también a ver si se le pasa? Y si nos han llevado a la silla eléctrica. No jodas. ¿A las dos? ¿Y por qué? Porque teníamos alucinaciones. Y yo tenía una cosa que me las viste. ¿Y qué veis ahí? ¿O acordáis del cuchillo que teníamos el otro día lleno de sangre? ¿Y? Pues una alucinación. ¿El cuchillo una alucinación? ¿Y el cadáver también era mentira? No, la palabra sí que había, ¿eh? Vale. ¿Vosotras le viste o no le viste? Yo ya no sé. Es como lo de mis zapatos. Parece que no lo he perdido. Está muy un cuchillo. Pues el cuchillo la verdad que lo vi yo. Uy, ya verás que cada abrazo te van a dar como te oigan decir esto. Era un cuchillo bien grande que yo también lo vi. ¿Eso es por qué soy amigo? Yo no sé. Si no andas, ¿qué es la alucinación? Un invisible. Como lo de la madre superiora y el hombre. Nada, que lo pillamos los doliados. Pero un invisible. Como lo del cuchillo. Yo juraría que también lo vi. Con la sangre y todo. A este la quiza, don Borcio. Prepárate. Buen abuso. Dole, dole, lo que se dice dole. ¿A ti te anda alguna de un calambrazo fuerte y fuerte? Sí. No. Bueno. No es verdad. No, no es verdad. No, esto es más. Esto como viernes de más. Y lo peor es lo que dura. Sí, pero de todas formas, yo creo que solo el hogar si veía a la madre superiora y con el director. Como nosotros ponemos madre superiora. Pero ustedes, ¿verdad y ve al director con el padre superior? No, es un poco peor. Por eso meten a la atención. A mí no me metáis el río. Que yo no vi con nada de nada. Y yo menos. No pongáis así, que no pasa nada. Son cosas y la verdad hay que vivir al día, como dice el señor director. Bueno. ¿Y por qué no seguimos con lo que estábamos el otro día cuando lo hace la mamá de este? Y es que Juanito está hoy menor. ¿Y yo por mí? Sí. No es mal que te va a dar una cerveza malvenida. Y la madre a veces chuparla. Aquí vamos a... Está muy llenito y todo. Y hay música. Y la madre a veces chuparla. Y la madre a veces chuparla. Y la madre a veces chuparla. Venga, vamos a verla. Venga. No, te toques que te doy calabón. No, no, bueno. No, por favor, no te dejas. Ojalá, me te dejo que con vosotros no se puede ir a ningún lado. Es verdad. ¿Qué pasa ahora? Es que no me estoy sorprendendo. Juan, no te dejo. Vamos a buscar nuestra cervecita que te dé algo que está en la vaquilla. ¿Por qué no te lo he decidido médico? Tú estás loco. Estás aquí y no habría nadie que no dé la contrapena. Un, dos, tres golpecitos con esas cenitas de bebé, no hay falta de bebé. No, 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 no. No, 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 no. No es este otro día cuando estemos todos más tranquilos. Ah, y cuidado por ir al armario. Muerta, no me izcara muerta. Es mi hijo otra vez. No, es que ciudadano apuñalado muerta. Vosotras que estáis siempre con lo mismo, ahora ya ve a otra vez a la silla del chica y a los tres mereseos. Está allí, en la capilla, con toda la sangrerásfera. De acá en la capillazt donla me equivoco como lo armario. No, es la misma puerta de la otra vez. ¿Ah, no? ¿Entonces otra puerta? Sí. Desde luego, ¿qué nacido? Pues ahí se lee. ¡Hasta de verificar el niño de su! ¡Fuerta, apuñalada, con toda la sangre fuera! ¡Han terminado que ver con el mismo cuchillo que la otra! ¡El de la luz y la luz! ¡Sí! ¡No me gusta! ¡No me gusta!